presidencial. Y aquí está. Aquí está. Aquí hay informes emitidos por el administrador de un contrato por 30 millones de dólares de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil con la empresa Telconet de Jantopic. De esto iba a hablar Villavicencio en el debate que no pudo asistir y que tanto el Consejo Nacional Electoral como los sujetos políticos y sus candidatos presentes allí lo silenciaron, lo silenciaron por completo. Pero aquí están las condiciones de este contrato. Estamos hablando con documentos porque este es el informe emitido por el administrador del contrato en el cual se señala que las cámaras colocadas en buena parte y en la mayoría de la ciudad de Guayaquil no cumplen su función. De todas las cámaras que deberían estar constituyéndose al servicio de la comunidad bajo condiciones y analítica, es decir, que se puede identificar rostros y se puede identificar personas, que se puede identificar placas, que se puede identificar aglomeraciones y uso de armas, pues no sirven. Según el informe emitido por el administrador del contrato, tiene apenas del 0.8% de efectividad. Las cámaras no sirven, las cámaras no generan analítica y por eso la Corporación de Seguridad Ciudadana está pagando.